Así es que igual pues nosotros acá le damos las gracias al muchacho, al muchacho que está acá, usted, el que nos va a trabajar en soldadura porque un precio bastante económico y yo creo que los abuelitos han de estar muy contentos con él, ¿verdad? Porque pues él les va a cobrar un precio bastante económico, yo sé que quizás ni los propios familiares hacen eso, ¿verdad? Sí, es cierto. A veces cuesta aceptar la verdad, pero es cierto. Vaya, y luego este, al señor que está allí, al albañil, él nos va a decir igual cuánto nos va a quitar por todo, ¿verdad? Hasta ahorita nada más 80 le llevamos pagado a él, le estamos al día y ahí él nos va a decir pues cuánto más nos va a quitar. Y primeramente Dios, pues las personas igual nos sigan apoyando porque nuestro sueño es dejar esta casita paradita, bien bonita, hasta con sus mueblecitos ahí y hacemos fiesta. Pues sí, ahí he pensado yo, este, cobrar, porque si se mueve por metro ahí, sí, nombre, si sale bien, más carísimo, nombre, este, ahí unos 160, digo yo, que se metieron por ahí, con eso basta. Va, 160 y aparte, ¿verdad? De los 80 que se le entregaron, va, o sea, 240, digamos, ¿verdad? Ya metió el repello, y a componerlas abajo, a llenar los boquetes, va, y me compromete también a ayudarle a este señor a poner las láminas, a poder hacer un solo trabajo, pues. Sí. ¿Vamos? Sí, porque andar, andar solo arriba no es fácil, solo uno, va, tiene que ser de dos, trabajar de dos, ¿sí? Colocar láminas, ¿no? Hay de dos, colocar láminas aquí a la ciudad, ¿no? Sí, yo voy a, este, a conseguir un andamio que me lo alquilen para, para andar más seguro, porque trabajar solo en escalera no es fácil, no es fácil. Ajá, entonces, voy a conseguir un andamio. Sí, bueno, lo que le cobran del andamio, no dice, ¿verdad? Porque usted ha sido bastante justo, entonces, hay que reconocer también, va, hay que reconocer. Sí, sí, y créame, le damos las gracias en nombre de todo el canal, ya somos 62 mil personas que estamos acá en el canal, y pues no todos nos ven, pero las personas que lo ven a ustedes, igual, le vamos a hacer publicidad para que lo contraten. Gracias. Sí, vamos a dar el número telefónico. Gracias. Cuando el trabajo esté terminado, ahí va a dar su número telefónico para usted, pues, decir que hace estructuras metálicas, que trabaja en eso, hace puertas, ventanas, y va a quedar todo bien bonito, y ahí las personas van a ver eso. Así es. ¿Y el rato? Sí, primero Dios, que me le llaman y se hace famoso. Sí, ajá, también si trabaja haciendo viajes, va, como lo dijo él, también, todo eso, porque nosotros estamos preocupados con la soldaduría, estamos preocupados. Estamos preocupados porque es bastante trabajo. Todos hemos platicado lo que usted nos ha ayudado y les va a ayudar a ellos. Pues, claro. Todos hemos platicado en la familia, nosotros, que sí, allí los ha hecho. Sí, pues, claro. Sí, si hay alguien que le quiere enviar un regalito, que se lo envíe, ¿verdad? Sí. Porque créame que yo estoy contenta con usted de ver eso, pues, de qué iniciativa, de cobrarnos así, pues, poquito, poquito. Ah, porque ahorita está cara la situación acá en El Salvador, entonces, sí, 150 no es nada. Ah, en el mercado se le pueden ir. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y más la mano de obra, y al oficio de él de soldaduría, ese oficio es, sí, no es complicado. Pero Dios lo va a bendecir, créame que sí va a ser. No, primero Dios, algún suscriptor, algún suscriptor que él sabe que él trabaja en estructuras metálicas, si alguien le quiere decir una supulidora, un aparatito o algo, lo que sea, electrodos, él bien recibido, porque es una persona que los va a ayudar mucho y lo va a hacer por nosotros y por ellos también, por los abuelitos. Él sabe en la causa que estamos todos. Entonces, él va incluido también en las personas que le van a hacer realidad el sueño a ellos. Sí, exactamente. Él va en esa lista. Y él no es una persona adinerada, sí, tiene un picachito viejito y se le ha arruinado el pobre. Sí. Porque ahora le decíamos si nos iba a traer la arena, porque en este presupuesto no va la arena. Eso se me había olvidado, que vamos a dejarles 20 dólares para la arena, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces en este presupuesto todavía no iba, ya que me recordaron. Iban 1,051 dólares con 93 centavos. Irían 1,071.93, ya con los 20 de la arena que hay que dejarles. Sí. Ajá. Y sí que me le ayuden a él, porque yo me acordé de usted, yo dije, tal vez él no lleva la arena, pero me cuenta que se le arruinó al picachito. Lástima, ¿verdad? Sí. Sí, cuesta la vida. Cuesta, pero hay que pedirle a mi padre. Pues sí. Porque solo él, ¿verdad? Sí. Pero personas así como él, pues aquí en El Salvador, ya uno hasta se queda así con la boca abierta. ¿Será cierto? ¿Será cierto o no? La verdad que ya ha terminado, no te digas, bastante me debe. Allí hay que buscarlo con candela. Allí vienen por allá, hay que buscarlo con candela para encontrarlo. Sí. Muy barato, como ustedes. Ay, Dios. ¿A mí mismo? Sí. Sí. Con candela lo quieren buscar. Ya como está muerto, tira. Nos retiramos, pero el dinero, si querés, se lo puedes atraer. Ajá. ¿Cuántos serían estos 9 o 10? Serían 20 de la arena. Ajá. Y los 10 que le va a dejar de los discos, ¿verdad? Ahí le compra el de él. Y ahí le vamos a tener los facturitos. Y la arena, ¿les dejamos el dinero y ustedes la van a encargar después? Él va a ir. Ah, ¿se va a ir con nosotros? Va a ir arriba. ¿Va? Ajá. Sí. Va, está bien. Gracias. ¿Contento, don Isabel, con la casita? Gracias a Dios. Gracias a ustedes también. Muy bien. Bien, colaboradores. Muy bien, gracias a Dios. Siempre preparándoles del cielo y los manda donde se necesita. Sí, porque es bien raro, como vimos aquí. Sí. ¿Cómo venimos hasta acá? Es que son ángeles del cielo que Dios manda. Sí, porque buscando otra familia andábamos. Sí, unos ancianitos que ya murieron. Ah, ya murieron. Ajá. Que ella misma los conocía. Vale. Este sería el de la arena, ¿no? Usted la va a ir a traer. No, él. Él. Y a él mismo le das los diez porque él va a traer los discos, dice. Mire, ajá, porque a usted usted le puede comprar el disco de él. Sí, yo lo voy a ir. ¿Cómo él va a salir? Ajá. Ajá. Pero no va a ir muy lejos, para que no le quede muy lejos a usted también. Siempre aquí en la... Ahorita le vamos a dar raro ahí. Ajá. Ajá. Bueno, entonces nos vamos a... Vaya, pues. Vale. Ahí esa pintura la vamos a llevar para llevar la cárcel. Vaya, entonces este es color negro anticorrecido. Y ahora sería... Este plateado. 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 O usted pida para pintar galvanizado. Vaya, para pintar galvanizado. Vale. Sí, como los materiales todos son galvanizados. Y tal vez pueden conseguir una botella de thinner. Ah, sí. Ajá. Una botella de thinner para resolver la pintura. No, pero la botella de thinner, mejor de una sola vez le hubiéramos dejado dinero para eso también. Porque ya no vamos a venir ahora. No sé, aquí sí tendrán aquí, si usted. Ajá. Es que nunca he comprado aquí. No, pero como es de forma, le vamos a traer la pintura. Sí, es cierto, y eso es de último. Ajá, que no venga la pintura, viene el cine. Ajá. Bueno, pues adiós, abuelito. Bueno, que les va a dios.